no profe todavía no ahí me las manda de una vez entonces ahorita en los siguientes periodos vamos a ver lo de reparación o sea lo de Cisco muy bien nos quedamos con la bendición de nuestro buen Dios diciendo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo muchísimas gracias por participar en la en la